¡Grupos! Déjame ir a la cumbiamba a invitar a la muchachada Para que mañana verla apuntadita en la playa Déjame ir a la cumbiamba a invitar a la muchachada Para que mañana verla apuntadita en la playa Arriba a esa muchacha al perro que yo cobrante Me entiendose la raya para pecar las estrellas Que salen de madrugada Para pecar las estrellas que salen de madrugada Arriba a esa muchacha al perro que yo cobrante Me entiendose la raya para pecar las estrellas Me entiendose la raya para pecar las estrellas Que salen de madrugada para pecar las estrellas ¡Grupos! 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 Me entiendose la raya para pecar las estrellas Que salen de madrugada para pecar las estrellas Que salen de madrugada Que salen de madrugada para pecar las estrellas Me entiendose la raya para pecar las estrellas Que salen de madrugada para pecar las estrellas ¡Grupos! 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 ¡Grupos!